A 72 horas de que se activara la contingencia ambiental por los altos niveles de ozono registrados en el Valle de México, los capitalinos ya resienten los efectos en su salud, pues aseguran que el aire que se respira es denso y provoca malestar en ojos, garganta y vías respiratorias. Ozono, o la capa de ozono, se ve ya afectada por el cambio climático. Y si nosotros no cuidamos, si no ayudamos a que esto deje de contaminar, o sea que no haya smog, pues ahorita sí se siente picazón en la garganta, te lloran los ojos, la verdad hasta te cansas más el caminar. La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo por tres días las restricciones en la movilidad, implementando el doble no circula. Sin embargo, los capitalinos consideran que se trata de una medida paliativa que no resuelve el problema. Algo, más bien son de las empresas, son las que contaminan más el auto, es una mejoría pero ligera. ¿De qué nos sirve que no circulen, no sé, cierta cantidad de vehículos? Si ejemplo, si aquí en el Zócalo, aquí en 20 de noviembre, había una manifestación que era el eje central y se asaga. ¿De qué te sirve que descanse los vehículos si una manifestación te bloquea? ¿Y cuántos vehículos se detienen? Se detienen miles, o sea, me refiero a miles de 3, 4 kilómetros, entonces no nos sirve de nada porque el vehículo está encendido. La mala calidad del aire con la que han tenido que desarrollar sus actividades cotidianas ya está teniendo repercusiones en su salud, debido a que el ozono es irritante, explicó Enrique Castelán Crespo, especialista en ciencias químicas de la Universidad Lazalle. Pues está mal, ¿en qué está mal? Mira, nosotros también contribuimos a que el ecosistema esté mal. Aunado a la mala calidad del aire, los capitalinos viven con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, lo que intensifica aún más los síntomas presentados por las altas concentraciones de ozono que llegaron a 178 partes por billón el miércoles, de acuerdo con el reporte de las 8 horas de la CAME. Sí, pesado, pesado. Es pesado. Algunas medidas que han implementado para prevenir mareos, garganta irritada, nariz seca y ojo llorosos han sido no caminar en horas pico, usar el transporte público con ventilación y usar cubrebocas. Ah, yo uso mi tapabocas, nada más que no me lo había puesto porque venía comiendo una nieve, pero yo ya tengo que utilizar el tapabocas porque se siente el aire ya contaminado. Promover el uso de transporte público, evitar conglomeraciones, cierre de vialidades, tráfico y el imponer multas más altas a las empresas son medidas que los capitalinos consideran viables para que reduzca la generación de contaminantes en la Ciudad de México. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.